El Punto Crítico, en Facebook.com, Diagonal El Punto Crítico, tenemos al licenciado y diputado, Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León, acerca de esta comparecencia, seguimos hablando acerca de este tema de la comparecencia. Diputado, ¿qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos, gracias por el espacio. Queremos conocer su opinión, diputado, en cuanto al llamado que hace su partido con la comparecencia ya oportuna, necesaria de Osorio y Nuño por el conflicto magisterial. Bueno, mira, primero que nada, pues es un símbolo de la democracia y del poder constitucional que ejerce la Cámara de Diputados, o el poder legislativo en este caso, sobre el poder ejecutivo y los funcionarios de este. Entonces, es una solicitud de comparecencia que evidentemente se fundamenta en esta parte del control constitucional de lo que está sucediendo. Pero más allá de todo eso, pues realmente existe la preocupación porque este conflicto pues ya llegó a 90 días de que se inició y todavía no sabemos realmente en qué va a terminar y qué es lo que se está negociando para que ya se termine esto. Entonces, tenemos el interés de escuchar a los dos secretarios que nos platiquen cómo van, que transparenten la información en la medida de lo posible. También entendemos que no se puede, en estos momentos, hasta que no se sirve una negociación, abrirlo al ciudadano de alguna manera, pero sí se le puede decir a los legisladores de manera inicial qué es lo que está sucediendo y luego ya hacerlo público, porque en un acto de transparencia se tiene que saber qué es lo que la gente se llevó a que en esta mesa de negociación, sobre todo que el tema de las reformas que se hicieron tampoco resulten tan afectadas o si se van a hacer algunas modificaciones, eso le corresponde y le compete al Poder Legislativo. ¿Usted cree que tardaron mucho en llamar a comparecer a Aurelio Nuño en esta situación, en este conflicto magisterial? A pesar de que desde ya desde hace un rato la sociedad se ha dado cuenta de que el conflicto se le ha salido de las manos. Mira, no te quisiera decir que se tardó mucho, no me parece que no es un tema que vaya en relación al tiempo, va más bien en relación a lo que ha venido sucediendo, que los conflictos tuvieron un pico bastante alto, bueno acá en Nuevo León teníamos creo que 24 años o 20 años que no había habido una manifestación de este tipo y también salieron los maestros a protestar acá. Entonces, más allá del tiempo, creo que lo que pasó aquí es un tema de oportunidad que se está dando. Ahora, esta es una petición que hacen los dos grupos parlamentarios del PRD y del PAN, que lo puede desahogar la permanente o que se puede ir al periodo ordinario en la Cama de Diputados a través de la comisión respectiva. Todavía falta que todas las fuerzas políticas a estos llamados estén de acuerdo y se existen ya de manera oficial. Hay que recordar que también los diputados no tenemos la mayoría PRD y PAN en conjunto. Diputado, las resoluciones de esta comparecencia, quisiéramos saber si estaría obligado el secretario a cumplir las demandas del legislativo, si es impulatorio. De entrada, la demanda inicial es que el poder legislativo decide que comparezca, bueno, pues es la comparecencia. Y entre las demandas, pues vendrían preguntas como de qué es lo que se está negociando o qué fue lo que se negoció, cuáles son los alcances de esta negociación, si hubo algún incentivo económico que contraviene el espíritu de la reforma, si hubo incentivos educativos que contravienen el sentido de la reforma, evidentemente tiene que transparentar todo, aunque no todo le compete al secretario de Gobernación. También por eso se está citando al secretario de Educación Pública, porque muchos de estos temas le competen a él. En relación al secretario de Gobernación sería más bien la situación de qué pasó con todos estos desmanes y actos de violencia que se dieron, cómo van a terminar con las denuncias correspondientes o se negociaron en los jurito, los perdones jurídicos, etcétera, que violentarían el Estado de Derecho. Entonces serían dos rutas con el secretario de Educación Pública, todo lo que tenga que ver con la reforma educativa y en su caso si los incentivos que se les pudieron haber dado económicos, si es que existieron. Y en el caso del secretario de Gobernación, pues lo que sucedió con las violaciones a los derechos de terceros que son ajenos a las manifestaciones como ciudadanos de a pie que pierden su patrimonio, su dinero o a veces tienen problemas de integridad por estas manifestaciones, creo que si se va a seguir con el curso de la ley con las averiguaciones respectivas y en su caso a tipificar delitos. Correcto. Diputado, ¿existe el derecho de los estudiantes a recibir clases? ¿Qué mecanismos legales existen para que no se queden sin clases? Bueno, más que mecanismos legales es un tema de voluntad política, o sea, de inicio hay maneras de sustituir a los maestros que se resistan a asistir a clases, evidentemente esto generaría una mayor confrontación con el sindicato, pero finalmente es un tema de voluntad política, dependerá del secretario de educación a hacerlo pertinente para que los niños no pierdan el derecho de la educación, que es un derecho incluso universal y que está reconocido en la Organización de las Naciones Unidas, y por la parte del secretario de Gobernación le corresponderá a él que se cumpla el estado de derecho en nuestro país y concretamente con el conflicto de los maestros. ¿Qué opina usted? ¿Cree que el presidente ceda ante la presión porque dicen todavía que van a endurecer las cosas, la coordinadora? ¿Usted cree que el presidente ceda ante esta presión? Mira, antes de hablar del presidente me parece que la coordinadora tendría que replantear sus protestas porque al estarse llevando de encuentro a los ciudadanos, los maestros están perdiendo la oportunidad, la empatía que tienen las personas con ellos. Después de la familia el primer vínculo que tienes tú con alguien es con tu maestro, la primaria es tu maestro, entonces sí hay una lucha que tiene empatía por parte de los ciudadanos, me parece que en algunos estados la empatía ya la perdieron, en Nuevo León las últimas protestas ya la gente estaba molesta, incluso hubo con actos de violencia, con automovilistas, etcétera. Entonces antes, primero que nada es eso, tiene que replantearse la gente si lo que está haciendo le está reedituando o no el apoyo ciudadano, porque cualquier movilización o manifestación sin el apoyo ciudadano termina en nada, se convierte en una manifestación estéril. Por otro lado, el presidente está ante un gran reto porque la reforma educativa que tanto se defendió puede venirse hoy a terminar con este tipo de manifestaciones y entonces se abre la puerta a la anarquía. Todas las personas que no estén de acuerdo con cualquier acto del Ejecutivo van a conocer el camino que es la protesta, la manifestación, el llamado a la violencia y la negociación. Entonces me parece que el presidente está en una encrucijada al presidente, pero yo lo que sugeriría que tendría que hacer es que se valga, el Estado de Derecho tiene que prevalecer porque el Estado de Derecho a todos los ciudadanos mexicanos les interesa que se cumpla cabalidad. Me parece extraordinario, pues queremos saber si quiere usted, desea comentar algo más en esta entrevista que amablemente nos ha brindado aquí en el punto crítico, diputado. Vamos a estar muy al pendiente de qué sucede con las negociaciones, cómo terminan y en cuanto tengamos información las compartiremos con ustedes porque es muy importante que todos los ciudadanos sepan cómo se terminó este conflicto en caso de que se termine, que así hacemos votos todos porque se termine lo antes posible, pero que no haya negociaciones fuera de la legalidad. Eso es lo importante. Muy bien. Diputado Waldo Fernández González, que tenga buena tarde. Muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Soy para servirle. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues ya escuchó el punto de vista ahora del PRD en voz de el diputado Waldo Fernández González sobre esta comparecencia. Yo creo que el tema más importante, más interesante esta semana respecto a Osorio Chong y por supuesto y a Aurelio Nuño con respecto al conflicto magisterial, donde las noticias no son nada agradables respecto a que la coordinadora pues amenaza con boicotear las clases en algunos estados, principalmente en los estados más amolados, que en este caso vienen a ser Oaxaca y Chiapas y no tienen gran presencia. Llegó el momento de una pausa. Continuamos. Si usted desea volver a escuchar esa entrevista y sacarle el provecho necesario para la información necesaria, útil para la toma de decisiones, visite www.elpuntocritico.com. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. 01800 422 5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Píbelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado, www.camionesfaw.mx, utilidad para tu negocio, hechos en México, concesionarios en todo el país. La Universidad de la Guay tiene una oportunidad única para ti, en tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad Guay MCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255 4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielélectric. Píbelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el Punto Crítico. Twitter arroba el Punto Crítico.